La Facultad de Ciencias Agropecuarias Visitamos la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba para conocer cuáles son las actividades previstas para el ingreso 2016. En esta oportunidad nos encontramos en la Facultad de Agronomía para agradecer a todos los interesados que están averiguando y viniendo a realizarse las inscripciones para los futuros ingresantes de 2016. Estamos muy contentos y muy satisfechos por el trabajo que se viene desarrollando. Venimos superando las expectativas y la inscripción del año anterior. Mucho de esto tiene que ver con la política que viene trabajando la Facultad de vincularse con los colegios secundarios en el interior de la provincia, como así también la promoción de los sistemas de beca que se le aportan a los estudiantes para que puedan tener mejores y mayores oportunidades al momento de arriba de Córdoba, no es cierto, con su sueño universitario. Casualmente se está trabajando conjuntamente con el Centro de Estudiantes una propuesta para que se elabore un programa de becas de 2.000 pesos mensuales para aquellos estudiantes más que nada del interior de la provincia del país porque está claramente la necesidad de esta facultad de crecer. Estamos próximos a nuestros 50 años el año que viene y bueno, es todo un desafío, por eso desde la institución se vienen trabajando modificaciones acorde también a lo que se aprobó a nivel nacional que es esto de la modificación en los ciclos de ingreso que nosotros lo venimos trabajando con la misma filosofía de que sea irrestricto y que sea inclusivo, no es cierto, para todos para que se puedan anotar. Nuestro curso de ingreso es todo el mes de febrero y simplemente es una introducción a las ciencias agropecuarias, es un módulo básico que le va a permitir a todos los estudiantes que vienen de diversos puntos del país nivelarse y tener el mínimo del contenido así. Así que esperamos cumplir con las expectativas y también hay un desafío mayor, no es cierto, que se viene trabajando en la unificación de los primeros tres años del ciclo de agronomía para que sea básico y después cada estudiante pueda decidir por diferentes carreras porque la facultad tiene el objetivo de comenzar a generar nuevas carreras, no es cierto, que vienen siendo muy bien recibidas por el público y por nuestros aspirantes que es lo que nos están pidiendo, no es cierto, mayor diversificación en el contenido y en la especialidad. Asimismo también la facultad mantiene un gran esfuerzo, no es cierto, en esto de trabajar en el interior del país y se mantiene la inscripción abierta en todo lo que es la zona de Marcos Juárez y alrededor, no es cierto, en el centro universitario, así que quienes estén interesados en seguir en el interior del país estudiando se pueden acercar al centro universitario de Marcos Juárez, ¿sí? La, digamos, la actividad es introductoria en sus materias básicas que son la química, la matemática, la física y bueno, todo lo que tiene que ver con la historia de la universidad y las cuestiones administrativas, no es cierto, de la facultad, pero están planificadas las actividades donde hay vinculación con productores, donde hay vinculación con instituciones y con entidades y también hay unas visitas al campo de escuela donde se llevan a cabo, no es cierto, el conocimiento de los diferentes áreas de producción y de los diferentes sistemas de producción para que el estudiante se vaya relacionando, no es cierto, con el medio y con lo que le esperara el día de mañana para su futuro laboral.